Bueno, en este pequeño vídeo vamos a ver cómo utilizar la API de Javascript de Argis para conseguir implementar la autentificación por medio de OAuth en una aplicación y acceder a los datos de un usuario nominal a través de una aplicación. Para ello vamos a basarnos en el ejemplo que encontraremos en la documentación. Es este ejemplo que podemos ver aquí. Lo único que en este caso, en vez de utilizar directamente el ejemplo descargado de ahí, quería hacer referencia a un repositorio, este repositorio que se llama OAuthArchisOAuthSamples, donde tenemos aparte de este ejemplo que vamos a ver ahora con Javascript, cómo podemos hacer lo mismo desde el backend con PHP o con Node.js. Entonces, bueno, enseñaros que yo este ejemplo lo he partido en tres ficheros para dividir la parte del HTML, CSS y Javascript, para que sea más sencillo. Veis que en este ejemplo solamente cargamos la API, las hojas de estilos de la API, en este caso la versión 4.6 que es la que tenemos actualmente y los dos ficheros que vamos a ver a continuación. Y en la parte del HTML, pues es muy sencillito. Inicialmente podéis ver que tenemos un panel que nos invita a identificarnos. Aquí es donde vamos a poner una acción para disparar el login con Javascript. Este es un mensaje que inicialmente, como podéis ver, no se muestra, que es para cuando estemos identificados. Lo mostraremos cuando se haya identificado. Esto es un elemento en el DOM donde básicamente vamos a cargar elementos de la cuenta del usuario una vez esté identificado. Si nos vamos directamente al ejemplo y lo cargamos. Yo ahora mismo he puesto en este ejemplo hasta un servidor sirviendo en el puerto 9090. Inicialmente solo nos muestra esto. Entonces, bueno, vamos a ver la parte de Javascript. ¿Qué hacemos desde la API Javascript? Vemos que el ejemplo son escasamente 90 líneas. Lo primero que hacemos es cargar la siguiente dependencia. Es reportar al portal, identitivo a usinfo, striid y portalqueryparant. Lo siguiente, utilizando Javascript en vanilla, hacemos referencia, recuperamos los tres elementos del DOM. A ver, déjame si queréis que aparta esto en dos. Split to the right. Simplemente recuperamos el anonymous panel, el personalized panel y el user ID. Lo siguiente es utilizar la clase OAuthinfo. Y en este caso le tenemos que pasar una application ID para poder loggearnos. A este application ID, para que os funcione, os voy a explicar cómo lo podéis conseguir. Lo único que tenéis que hacer es desde la página de developers.orgis.com, con vuestra cuenta gratuita, accedéis al menú y generáis una nueva aplicación. Vamos a registrar una aplicación que la vamos a llamar OAuthSampleDemo. Entonces le ponemos unos tags, los que queramos. Y si queréis poner una descripción, yo inicialmente, como esta aplicación la borraré después de la demo, gran cosa ahora. De acuerdo, ya tenemos un client ID. De acuerdo, ¿qué pasa? Voy a copiar el client ID directamente y vamos a intentar, con el código que he descargado, con el que podéis descargar vosotros, identificarme. Veréis que no vamos a conseguirlo. Perdona, perdona, que estaba la caché mal puesto. ¿Veis? Nos da este error de InvalidRedirectUri. ¿Esto qué significa? Básicamente estamos, la API ha intentado identificarnos con el ID que le hemos pasado, ¿veis? N341, bla, bla, bla. Y nos ha dicho que, si seguimos viendo los parámetros, aquí hay una URL de redirección que nos redirige a localhost identity o auth basic, ¿no? Que es donde estábamos, a esta redirección. Básicamente lo que nos está diciendo es que no tenemos configurada esta aplicación para que esa redirección sea válida. Este es un proceso habitual que hay que hacer en cualquier otra aplicación, en cualquier aplicación que generemos con OAuth. Entonces, dentro de nuestro panel, en la pestaña Authentication, aquí podemos poner qué URLs son válidas para la autenticación. Vale, y simplemente haciendo esto, añadiendo esta URL aquí, si volvemos a identificarnos, veréis que ya, si nos dice que OAuth Sample Demo, que es la aplicación que acabo de crear, quiere acceder a mi usuario, ¿vale? Esto está sucediendo en argis.com, si yo con mi usuario le concedo a la aplicación que acabo de crear permisos, automáticamente el código ya sí que nos va a funcionar y como veis, la aplicación ha sido capaz de recuperar mi nombre de usuario y algunos de los contenidos que tengo en la plataforma. Vamos a terminar de ver el ejemplo de código, para que veáis exactamente qué es lo que ha hecho este código. Básicamente hemos generado una instancia en info de la clase OAuth info. Lo siguiente que hemos hecho es, utilizando la clase sreid, hemos registrado esta variable previamente definida y lo que hemos dicho a continuación es, comprueba el estado del usuario que está logueado en la aplicación a ver si realmente está identificado. En info.portal.url se le pasa por defecto, ya que no le he machacado ese valor, la URL de argis online. Si estuviésemos utilizando una autenticación con portal for argis tendríamos que haberle puesto la URL donde está el servidor de autenticación. Aquí básicamente lo que hace es consultar a ver si está identificado y dice, vale, si está identificado, then ejecútame la función muestrar items. En caso contrario, muéstrame el anon panel, o sea, este, muéstralo y ocúltame el desregistrado. Entonces, básicamente muéstrame el sign in. Display items, ¿qué hace? Bueno, perdona, antes de nada, aquí lo único que se hace es que se asocian al botón de sign in y sign out los comportamientos para que se ejecute o se lance la redirección a la página de login o para que destruya las credenciales y recargue la página. Entonces, en caso en el que se haya comprobado que efectivamente estoy identificado, pues nada, básicamente generamos una instancia del portal, ¿vale? Aquí inmediatamente le ponemos que el tipo de autentificación sea inmediata. Bueno, esto podéis mirar la documentación en la API un poco más los detalles si queréis entreteneros. Y aquí básicamente lo que le decimos es, ok, portal, cárgate. Y cuando te hayas cargado, ejecuta la siguiente consulta. Defino una consulta, ¿vale? Donde le digo al usuario y en esta variable portal yo ya tengo información del usuario. Déjame que haga un momento de depuración aquí, ¿vale? Para enseñaros que efectivamente esto es así. Vamos a abrir aquí, fichero javascript. Voy a poner un punto de parada aquí, ¿vale? Para que veáis cómo se ejecuta todo esto. Aquí, que todavía no se ha mostrado la galería. Voy a parar hasta aquí, donde se haya cargado ya la variable portal. Si yo aquí accedo a la variable portal podréis ver que dentro de todas las variables encontramos información del usuario. Déjame ver que voy a hacer, a ver si me deja pi y tal. Ahí. ¿Estas son? Bueno, no me deja copiarlo. Así que nada, vamos a explorar la variable directamente. Desde aquí, a ver si os fijáis en portal.user. Veréis que podemos coger portaluser.email o podemos coger portaluser.url para saber cuál es la URL del usuario donde podemos consultar más información. Podemos coger la miniatura, podemos coger qué rol juega este usuario que se acaba de identificar dentro de la organización con la que se ha identificado. Podemos coger el nombre completo, podemos coger el nombre completo, aquí podemos ver que ya tenemos acceso automáticamente en el paso previo que hemos realizado de autorizar. Después de lanzar la función load, tenemos todas las variables aquí. Con esto ya podemos empezar a hacer cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues básicamente eso, estamos construyendo una consulta donde queremos consultar 20 elementos ordenados por el número de visualizaciones de mayor a menor. Los 20 elementos que más visualizaciones de la cuenta del usuario han tenido. Básicamente aquí estamos diciendo bienvenido nombre de usuario. Visual ID, welcome hhkos2 en este caso. Y estamos mostrando el panel de autenticación y ocultando el panel de anónimo. Lo siguiente que hacemos es, vale, con este método queryItems lanzamos esta consulta que hemos definido antes en la API a la organización del usuario. Y cuando esté resuelta, cuando tengamos los resultados recibidos, lo que queremos es que se ejecute esta función que tenemos aquí definida. Con los elementos que hayamos recibido en esa petición, básicamente lo que hacemos es construir la galería. Aquí está simplemente en JavaScript vanilla, como bien decía antes. Si me dejáis un segundito, pues nada. Si me paro aquí otro punto de ruptura veréis que lanzo. Ya se ha mostrado efectivamente el panel de bienvenido hhkos y demás. Y aquí tenemos todos esos ítems que vamos a ir recorriendo. Items.results, como veis aquí están los 20 elementos que acaba de recuperar la API de JavaScript. Aquí tenemos todos esos elementos, su información. Quién es el propietario de cada elemento, cuál es la URL, la miniatura, etc. Toda la información que utilizamos en este caso, pues simplemente para hacer esta tabla con estos ítems que solo hemos visitado atrás. Así que nada, espero que más o menos haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que tenéis los ISUs dentro del repositorio para lanzar cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias y hasta la próxima.